Y retomamos nuestra comunicación con nuestra compañera Angie Pinto en Cúcuta, quien nos tiene información sobre el índice de accidentalidad en una calle de esta ciudad. Angie, buenas tardes. Compañeros y televidentes, tengan muy buenas tardes. Los saludo en este momento desde la ciudad de Cúcuta, específicamente del barrio La Merced. Y es que la comunidad ya se encuentra cansada de tantos accidentes de tránsito que se registran en la ciudad. Justamente en esta calle donde nos encontramos, en la calle 0 con avenida Quinta C. En los últimos días se han registrado un alto número de accidentes. Y justamente para eso hoy me acompaña la señora Nora, quien nos va a hablar acerca de este tema. Ella es la delegada de la Junta de Acción Comunal del barrio. Buenas tardes. Sí, es que en las últimas semanas hemos visto que se han presentado varios accidentes de tránsito en este sector. debido a la velocidad con la que ingresan los vehículos que vienen de la avenida Sexta hacia la calle 0 y acá por la avenida Quinta C, pues salen en la intersección. Entonces, en esta esquina precisamente es donde se han presentado los accidentes. Pueden ver la buseta, la velocidad que acaba de pasar. Entonces, se ve la necesidad de ubicar unos reductores de velocidad. Entonces, hacemos un llamado a la administración municipal, a las entidades encargadas, en que sería posible tener un apoyo y una colaboración de parte de estas autoridades. Además, algo también a tener en cuenta, televidentes, es que en el lugar donde nos encontramos no es tanto como para vivienda, sino que hay muchos negocios, se venden muchos repuestos para carros y eso hace también que el flujo de tránsito no sea el más adecuado. Hacerle un llamado también a la comunidad para que tenga más cultura ciudadana. Sí, invitamos a la comunidad que tengamos cultura ciudadana al circular con los vehículos por el barrio La Merced, pues bajar a una velocidad moderada, debido a que esto es un sector comercial donde hay mucho flujo vehicular y tratar de estacionar de una manera que se pueda mejorar el tránsito de los vehículos, ya que encontramos vehículos ubicados en las esquinas, en la mitad de la calle. Entonces, pues eso también obstaculiza el flujo vehicular de una manera normal, ¿sí? Y pues en cierta manera también es una causa de los accidentes. Bien, vamos a hablar justamente también con otros habitantes del lugar, propietarios de diferentes lugares donde venden repuestos, para que nos comenten específicamente, de manera personal, de qué forma se están viendo afectados con alguno de ellos. Buenas tardes, señor. Señor, disculpe. ¿Cómo se está presentando? ¿Cómo se está presentando acá con los accidentes de tránsito? Ah, que ahí en el cruce de la esquina, que ahí en el cruce de la esquina, los carros se meten de una vez y el que viene bajando, pum, se chocan. Ahí las motos, todo lo más, las motos todo lo más se chocan. Bueno, esta es la situación que se está registrando en este momento aquí en el barrio La Merced. Esta es toda la información por el momento desde la capital norte santandereana. Angie Pinto, para Oriente Noticias, estamos informando.